El Cabo Linares El Cabo Linares Bendiciones mi Sargento Gali Galeano Muchas bendiciones en este día Que se la pasen bien Les desea el Cabo Hormiguita Atómica Bendiciones Deáspora, deáspora Muy buenas tardes Les saluda el Cabo Hormiguita Atómica Desde Florida Deseándole que estén pasando Un feliz sábado Un saludito ahí para mi Sargento López Martínez Para mi Cabo Félix López Y para toda la diáspora Fíjense de que El otro día yo Puse un video ahí en la diáspora En el chat de la diáspora Y alguien me dijo No, que tu barba se ve muy blanca Y que por otra parte de otro color Y bueno Dije yo Vamos a ver Que hacemos Con esta barba No me la quise pintar Porque dije yo Si me la pinto Después Se va a decolorar Y se va a ver Más horrible Entonces Tenía una barba Así como Los La barba Como el lomo De los zorrillos Más o menos Así tenía yo la barba Entonces por ahí Me recomendaron Que me dejara el bigote Pero que no me lo dejara Al estilo mexicano Entonces ahora Me corté la barba Y me dejé el bigote Al estilo Alacrán O como es que se llama Este estilo Para ver si Pues si se ve uno diferente ¿No? Así es que pues Aquí está Aquí está Aquí estoy probando Con mi barba Así que es mi barba Y puedo hacer con ella Lo que quiera ¿No? Así es que Pues no sé Ahí estoy Con mi nuevo look Ahora Bigote de De no sé qué Parecen eso Pero de foca O de morsa No sé Pero bueno Ahí les mando un saludito Mi querida Díazpora Bendiciones Les saludó El cabo hormiguita atómica Desde Florida Díazpora Díazpora Muy buenas noches Les saluda El cabo Hormiguita atómica Aquí Echando el arte Mis camaradas Echando el arte Porque no queda Porque no queda De otra A ver si me van Encontrando A Cabo Linares Así es que Desde acá Desde Florida Desde el hospital Regional De Highland County Les saluda El cabo Hormiguita atómica Echando el arte Cámaras Echando el arte Cámaras Cámaras Echando el arte Cámaras 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 Cámaras